Pero le cuento que luego de más de 15 años, 15 años en los que el actual senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, con todo tipo de triquiñuelas legales y legaloides, ha hecho hasta lo imposible para evitar los resolutivos que se han dado ya en varias instancias, y pues ahora se ha dado una orden del Poder Judicial de la Federación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió este fin de semana un laudo, otro más, otro más, en el que condena al hoy senador de Morena a que pague a los ex trabajadores mineros la suma de casi 55 millones de dólares, lo que equivale a tiempo de cambio actual a unos mil millones de pesos. En su resolución, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó por tercera ocasión, es la tercera ocasión que hay un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al sindicato minero, propiedad de Napoleón Gómez Urrutia, a que le pague, le devuelva a los ex trabajadores mineros los 55 millones de dólares, que de manera ilegal y arbitraria, dispuso para gastar como se le antojó durante todos estos 15 años a Napoleón Gómez Urrutia y su familia, pero también, y esta es la novedad del laudo que se emitió este fin de semana, la Junta Federal lo condena a él, a Gómez Urrutia, en lo personal, como responsable solidario, ya que fue él quien, de forma ilegal, retiró los recursos que se encontraban en un fideicomiso en favor de los trabajadores, según lo que han resuelto, por tercera ocasión, las autoridades jurisdiccionales. En el juicio de amparo DT 910-2018, promovido por diversos trabajadores, el XII Tribunal Colegiado le ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunciarse respecto de la obligación solidaria de Napoleón Gómez Urrutia para pagarle a los trabajadores lo que les defraudó. El monto de los 55 millones de dólares fue entregado al sindicato minero en el año 2004 a cambio de que levantara dos huelgas ilegales en las empresas mexicanas del cobre mexicana de Cananea y se suponía, ese era el acuerdo, que esa suma se iba a destinar para beneficiar a los ex trabajadores en distintas unidades mineras. Pero, pero, contrario a eso, en el 2005, Napoleón Gómez Urrutia sacó el dinero del fideicomiso, lo cerró y se quedó con los 55 millones de dólares que había en esa bolsa. Más allá del beneficio que representa para los ex trabajadores mineros, esta resolución deja en claro, una vez más, que Napoleón Gómez Urrutia fue responsable del desfalco a los obreros, razón por la cual se fugó del país porque estuvo prófugo, aunque se diga otra cosa, estuvo prófugo en Canadá, se refugió en Canadá, adquirió la nacionalidad canadiense y de manera inexplicable e ilegal, que ese es otro tema que está pendiente, regresó a México como candidato plurinominal a senador y es un senador de la república que viola la constitución porque es canadiense, adoptó la ciudadanía canadiense y la mexicana. Así que esa es otra cosa que ha violado en la ley, pero bueno, por lo pronto ahorita es muy probable, claro, que Gómez Urrutia se siga defendiendo, es senador de la república, tiene fuero constitucional, se dice muy cercano al presidente, él dice estar muy cercano al presidente, flaco favor le hace el presidente López Obrador, tener al lado un personaje tan oscuro y tan corrupto como Gómez Urrutia, pero bueno, por lo pronto ya hay una resolución, una tercera resolución que no es ninguna garantía, claro, porque pues ya hemos visto que ha hecho con las demás, se defiende, tiene mucho dinero, pone a los abogados a buscarle recovecos legales, a buscar amparos, a seguir peleando, algo que ya por tercera ocasión le dijeron págale a los trabajadores, págale a los trabajadores los 55 millones de dólares que te robaste. Así pues se revela un capítulo más de esta oscura historia de Gómez Urrutia en el cual sin ser trabajador minero se hizo control del sindicato que le heredó su papá, no ha cumplido con la ley, no ha renovado la dirigencia del sindicato, pero además hoy es el centro, lo importante que no queremos perder de foco, está obligado otra vez por mandato de una autoridad a pagar el dinero. Vamos a ver qué reacción tiene. Les puedo adelantar que la reacción de Gómez Urrutia será negarse a cumplir la ley una vez más, como si eso fuera una diferencia, pero ahora sí está pues en entredicho o está a prueba que en el gobierno actual, en la cuarta transformación, no hay protección a corruptos y cuando hay un ordenamiento judicial se cumple sea quien sea. Citando digamos a lo que ha dicho el presidente, nada ni nadie encima por la ley. Gómez Urrutia Gómez Urrutia Gómez Urrutia Gómez Urrutia Gómez Urrutia Gómez Urrutia